Martes a la mañana, tempranito, anoche pasó la noche de la nostalgia, pero nosotros estamos con dos argentinos, Alejandro y Virginia, que capaz que empiezan a sentir nostalgia dentro de un tiempito. Díganme, yo los veo acá cargaditos con sus perros, con bicicletas, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires, salimos hace tres meses. ¿Hace tres meses de Buenos Aires? Hace tres meses de Buenos Aires. ¿Y qué recorrido hicieron hasta acá? Fuimos por la ruta 12 hasta Gualeguaychú, frazamos el puente internacional San Martín y de ahí recorrimos toda la costa. Y ahora nos queda este tramo de la costa hasta Chuy. ¿Y siguen parado de Brasil? Y seguimos por el sur de Brasil, más o menos hasta Curitiba, y ahí queremos cruzar a la verdad que trata el Iguazú, y después vemos si seguimos al norte de Brasil hasta el Caribe o hacemos Paraguay, Bolivia, norte de Argentina. Porque yo leo por ahí, ¿viste? Por las rutas del mundo, veo en bicicleta, los veo muy preparados, pero si no me equivoco dice Buenos Aires, su sueño a Alaska. ¿Esa es la idea? Es el sueño de llegar hasta Alaska. El tema es que nos estamos poniendo metas cortas. Entonces ahora es hasta las cataratas. Cuando lleguemos a las cataratas, vamos a ver, bueno, ¿ahora para dónde vamos? Porque hay tantas rutas y tantos lugares para recorrer que es imposible decir, bueno, voy a ir por esta ruta. Entonces decimos, bueno, ¿de acá hasta las cataratas? Seguro. En las cataratas frenaremos un tiempito y diríamos, bueno, ahora vamos por acá, vamos por allá, vamos a ver. Seguramente mucha gente ya está empezando a imaginarse. Primero, ¿cuánto tiempo se ponen como para lograr la misión, si es que hay una meta? Es sin tiempo. Nosotros hace tres años renunciamos a los trabajos, vendimos todo lo que teníamos en Buenos Aires. ¿De qué trabajabas? Yo trabajaba en un banco. ¿Y vos? Tenía un negocio, un maxiquiósco locutorio. Sí, en Buenos Aires también. En Buenos Aires. Sí. Así que la idea es llegar a Alaska cuando lleguemos sin tiempo, sin planes. La otra cosa, son muchas preguntas. Van con dos perritos, ¿cómo se llaman? Pumba y ella Pioja. Pumba Pioja, qué linda. Ellas están con nosotros desde los 45 días, ella tiene 8 y ella tiene 6 años, así que cuando decidimos viajar era sí o sí con ellas, porque los cuatro somos una familia. ¿Preguntas que hago? ¿Te puede decir algo en el paso de las fronteras? ¿Te consultan algo por los perros? ¿Ustedes tienen papeles, pasaportes? Claro. ¿Los perros también tienen que tener papeles? Los perros tienen que tener, bueno, las vacunas que hay que darle anualmente y antes de cruzar las fronteras, depende de cada país, igual Mercosur es más o menos lo mismo, que tenga la vacuna antirrábica, que tenga la pipeta para pulgas y garrapatas y antipasitario oral y eso ya está. Con eso vas al organismo que depende, acá creo que es el Ministerio de Agricultura y te dan los papeles. Y con respecto a cómo aguantan el viaje, porque me imagino sobre todo, bicicleta, ¿cuántos kilómetros pueden estar haciendo por día? Depende mucho de las ganas que tengamos de pedalear, hay días que pedaleamos 30, 40 kilómetros, si nos gusta un lugar y nos queremos quedar por ahí, hemos hecho hasta 10 kilómetros nada más, solamente porque nos gustó el lugar y algunas veces hemos pedaleado tanto como 130 kilómetros, porque no encontramos un lugar donde dormir o tendríamos que llegar a un lugar determinado y no nos daban las piernas, y bueno, es así de a poquito. Y si les gusta el lugar, de pronto, dicen, mirá, qué lindo que está la paloma, ponele, ¿no? Y decían, che, nos quedamos acá 4 o 5 días, ¿toman la decisión o no quieren tampoco quedarse demasiado en ningún lado? Hay veces que sí, que tomamos la decisión porque nos gusta el lugar y nos quedamos y hay veces que no podemos salir por la inclemencia del tiempo. Ahora estuvimos 7 días más o menos en rocha y no podíamos salir por el tiempo, por el viento, la lluvia, entonces son cosas que uno no puede calcular. Hay veces que sí y hay veces que no. ¿Cómo hacen? Mirá las preguntas, ¿cómo hacen lavar ropa y todo eso? Y por lo general, sí, hubo una estación de servicio, no, 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 es muy bajo presupuesto. Ah, esa es la otra pregunta que viene ahora, ¿no? No, no, es muy bajo presupuesto el viaje, lavamos a mano en alguna estación de servicio, o si no, por ejemplo, muchas veces cuando nos ven así y nos preguntan si necesitamos algo, lavar ropa y nosotros ya perdimos la vergüenza y decimos, sí, sí, se puede lavar ropa y lavar ropa, sí. ¿Llevan carpa? Llevamos carpa, las bolsas de dormir, generalmente de 7 días de la semana, 6 dormimos en la carpa y alguno en una casa de alguien que nos reciba que nos siga por el Facebook o por ahí si están muy feo. Un mimo, cada tanto un mimo. Un mimo cada tanto, si no los bomberos siempre nos reciben por la policía o... Se apiadan, digamos. Se apiadan de nosotros y nos dejan un lugarcito adentro de los edificios para que podamos armar la carpa un poco más protegidos del viento y de la lluvia. Y la otra cosa es precisamente la subsistencia económica, de pronto tienen unos ahorros o de pronto también están dispuestos a trabajar en algún lado, hacer alguna changa, ¿cómo se manejan? Porque sobre todo el cambio de país también tiene cambio de moneda, cambio de inflaciones. Y nosotros tenemos unas artesanías en Macramé que hacemos, que ofrecemos a voluntad a las personas, al igual que unos imanes que tienen paisajes y frases, y eso todo ofrecemos a... ¿A una feria, claro? No, 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 por lo general es, sí, en una plaza principal o donde haya mucha gente, nosotros nos paramos con las bicis, lo mostramos ahí arriba del carrito que lo usamos de... Sí, llamamos bastante la atención, digamos. Claro, claro que sí. Y lo ofrecemos a voluntad porque lo nuestro, o sea, el dinero que necesitamos es para la comida de los cuatro, no necesitamos más. ¿La familia qué dice? Porque me imagino que, bueno, hoy día tenemos mucha pusida de internet y todo eso, pero cuando lo contaron en casa, seguramente los padres, los amigos, ¿qué dijeron? Que estamos locos. Ah, está bien. Pero bien, o sea, ellos están contentos de que disfrutamos lo que estamos haciendo, que nos ven contentos, nos ven felices y ¿qué otra cosa pueden pedir que una persona que se ve feliz no te pueden decir nada? Hacé lo que te haga feliz y estamos en una edad, por ahora no tenemos hijos, o sea, era el momento para hacerlo y bueno, nos decidimos y salimos. ¿Y en tu caso? También lo mismo, sí, mi mamá estaba contentísima, o sea, lo mismo que dijo la mamá de él, si te haces feliz, adelante. Están sacando muchas fotos, grabando, ¿cómo llevan el recuerdo para que quede después? Sí, tenemos un blog de viajes. Ah, decímelo, así lo sobreimprimimos. Por lasrutasdelmundo.com y después vamos compartiendo también en Facebook, en Instagram, en Twitter, los videos los subimos a YouTube, todo buscando por las rutas del mundo y bueno, además de ir guardándolo para nuestra memoria más adelante, es ir compartiendo y mostrando que se puede, o sea, hay muchas personas que cuando empezaron a ver que nosotros viajábamos con las perras, se animaron a viajar, nos ha pasado que por ejemplo en el blog hemos escrito todo lo que, o sea, una guía para viajar con perros, de tantas preguntas que teníamos, así que además de viajar, la idea es compartir y inspirar a otros a que también lo hagan. Te iba a preguntar, seguramente se cruzaron con otros ciclistas, otros aventureros como ustedes también, no son los únicos que lo hacen, ¿hay mucha gente que se anima a hacer esto? Hay muchísima gente y cada vez hay más, nosotros que más o menos nos movemos con el Facebook de muchos viajeros, es impresionante la cantidad de gente que está dejando una vida normal, por decirlo de alguna manera, de comodidades y todo eso y animarse a salir a recorrer el mundo, ya sea en bicicleta, en combi, a dedo, en lo que puede, pero se larga. Bueno, yo los dejo, los dejo porque seguramente hoy ya arranca la marcha, van a ir para el lado de La Pedrera primero, a lo mejor llegan hasta Cabo Poloño, con suerte, la verdad que sí, con los perritos estos, mirá que lindos que son los dos compañeros, compañeros que tienen seguramente para todo el viaje, una linda, linda experiencia, toda la suerte, esperemos seguramente seguir conectados a través del Facebook, que esto hoy día permite. Exacto, muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias a ustedes. Alejandro y Virginia, entonces aventureros por la Ruta del Mundo, en un viaje muy particular.